La Mega Sabreira La Mega Mexico 97.9 Si tu no escuchas la Mega es que tu vive debajo de una roca Por eso estamos aquí No me entiendes, los mejores se juntan con los mejores No se digan, man, great station Pero no apretámonos en Nueva York Primera aventura, Big House La Mega Mexico La Mega Mexico La Mega Mexico Me voy a dedicar ahí si tú quieres, voy a parar Me voy a dar una vida también Ahí va La Mega Mexico 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 La Mega Mexico